Escuchen, tengo algo que quiero ver que el otro día me apareció en el inicio que es una cámara oculta de Yayo. Para mí fue de las mejores estas, para mí fue de las mejores. A ver, mirá. En la cancha Casuso. ¿Quién llega? Ah, llega ahí Marcelo, mirá. Ayer tuvimos una reunión con este muchacho, con Carkelly. Nos hizo una serie de reclamos en la cual nosotros no podemos llamar culpables pero en parte no cumplimos con algunos requisitos que nos había pedido él. Usted sabe cómo está la situación del club. Lamentablemente una palabra trajo la otra. Bueno, y eso hizo de que se encadenaba en una discusión y se fue. Se fue el técnico. Teníamos este técnico que ahora lo voy a presentar. Entonces vamos a tomar el toro por la sasta. Estamos mal, vamos a tratar de salir. De este técnico nosotros tenemos la mejor referencia. Bueno, en la presentación el nuevo técnico es Roberto Schivini. ¿Schivini? Schivini. Schivini. Es Schivini. Marcelo Schivini. En la cual van a quedar en manos de él, muchachos. Acá se va a hacer dentro de la cancha lo que yo diga sin que tener consultada a nadie. Ni al presidente, ni a su secuace, ni nada. Ni alguien ha llegado al club, ni a nadie. ¿Cuál es la gracia? ¿A mí? Sí. ¿Cuál es la gracia? No sé. Porque si hacen una joda, háganla en voz alta y así nos raímos todos. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Perdón. Hay muchos pendejas entre ustedes. O sea que me gustaría que me escuchen porque algo creo que les voy a dejar. Ustedes vienen de comerse un 6 a 1. Un 6 a 1, un 6 a 1 gravísimo para un jugador de fútbol. 6 a 1, sé que creo que nadie me puede decir nada. Nadie me puede mirar mal porque no están en condiciones de hacer nada de eso. Está todo muy mal y no sé si son conscientes todos de la situación. Se han comido un 6 a 1. Iban ganando 1 a 0 con un gol muy bonito. ¿Quién hizo ese 1 a 0? ¿Quién hizo el 1? Qué lindo. Qué lindo gol. ¿Quién se acuerda del 1 que hiciste vos? ¿Quién importa que haya sido el lindo gol? ¿Quién importa que se juegue bien si no ganan? Si yo me tengo que cagar en el rival, me voy a cagar. Si tenemos que degollar gallinas y rociarnos con la sangre antes de salir a la cancha, lo vamos a hacer. El segundo punto que traté con la comisión fue la reincorporación de tres jugadores que en estos momentos no están en la práctica. Que los considero fundamentales para el futuro de Acasuz. Sí, bueno, tres en realidad, cuatro porque se va a incorporar Daniel Primo, mediocampista. ¿Daniel Primo? Y preferentemente en la aplicación de cinco. Más las tres personas que pedí yo que me reincorporaran, que en estos momentos no están practicando con el plantel. ¿Eh? Yo por lo menos, vienen esos tres jugadores, yo por lo menos me voy. A mí me parece que tampoco es algo positivo que usted diga que perdimos 6 a 1 en el último partido. ¿Usted estaba acá o...? No, no estaba acá. ¿En el partido? ¿Entonces? Si no vio el partido, ¿cómo puede opinar sobre el partido? ¿Y qué me querés explicar el partido? ¿Se le fue en los últimos minutos el partido? No. ¿Se le fue en los últimos cinco minutos? No, para nada. Ningún partido perdimos de pedo. Yo, de acá para afuera, si me tengo que cagar a trompada con alguno de ustedes, no tengo ningún problema en hacerlo. No tengo ningún problema. En vos, en vos, en todos los que sean. ¿Tá claro? Amigo, el chabón, primera presentación en el plantel, los descansa por el 6 a 1 y después los invita a pelear. Ay, Dios. No, es que llega un momento, es que yo no puedo dedicarle 10 minutos a la charla con el señor de que si vuelven los tres jugadores yo me voy. ¿Está con todo? ¿Está con todo? ¿Está con todo? ¿Está con todo? ¿Ya está hablado? ¿Cómo, con todo? ¿Con todo el plantel? Sí. Amigo, no. Amigo, no estuviste antes. Fede, gracias. No me siento parte del plantel ahora. Pero ahora no sabés lo que pasó antes. Bueno, entonces veremos. Me siento parte del plantel. Che, parece malo. Un equipo que se está comiendo casi cuatro goles en contra por partido. ¿Por serio? ¿Está tirando mucha manija al pedo, boludo? Se va a enojar y te va a quedar trompada, boludo. La falencia no está ni en el ataque ni en la defensa, está en el medio campo. Uy, ¿dónde? ¿Quién es el 5? Algunos partidos jugué yo. No, ya sé que jugás vos, pero del casus. Está bien, me quedo más tranquilo. ¿Vos o el 5? Yo sí. ¿Vos jugás el 5? Serví. Recién llegá, tené un poco de respeto. El señor también recién llega, a ustedes le están faltando el respeto. Cerra el orto, monstruo. ¿Cómo? Le voy a pedir que nos paremos. Cerra el orto, monstruo, le dice. ¿Ustedes están acostumbrados a hacer algún hurra o algo por el pelo antes de salir a la cancha? Bueno, vamos a tener uno ahora en adelante, que es lo que nos va a unir. Entonces yo al grito de cómo es a Casuso, ustedes me van a responder, campeón. Lo vamos a hacer ya, con la serie del caso. Yo sé que es duro, es un poco gracioso, pero una vez que lo sientan, me van a pedir ustedes que lo hagamos. Sí, señor. A la cuenta de tres lo vamos a hacer, con la mano arriba. ¿Sí? ¿Cómo es a Casuso? ¡CAMPEÓN! ¿Cómo es a Casuso? ¡CAMPEÓN! ¿Cómo es a Casuso? ¡CAMPEÓN! ¿Cómo es a Casuso? ¡Vamos, viejo! ¿Qué pasa, loco? Vamos, vamos a hacer una nueva. ¿Cómo es a Casuso? ¡CAMPEÓN! 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 ¿Qué haces? ¿Son locos? ¿Cómo vos qué tenés? Nada, nada, nada. ¿Por qué parás? ¿Por qué parás, boludo? Pará, pilar, pará, boludo, pará, boludo, ¿qué nos vamos a quedar acá, boludo? ¿Cómo es acá, Suso, campeón? Bueno, se está haciendo mucho más difícil de lo que yo pensaba, vamos a empezar con la... Boludo, ¿qué te va a poner? ¿Una piña en la cabeza? ¿Vas a dejar que te pierda una piña en la cabeza? Vení un minuto, cinco. Vení. Lo llama al cinco. Uy, Dios. Lo llama aparte, ¿eh? ¿Qué problema tenés, hermano? ¿Qué problema tenés? ¿Con usted? Sí. Bueno, entonces te voy a pedir, por favor, la seriedad de la práctica, la que corresponde. ¿Te pido que no, que yo te lo... Sí, 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 pero estás en rebelde, estás en putito, estás en... Estás en rebelde, estás en putito, estás en relajadito. Estás en relajadito. Bueno, no me relajes, lo único que te pido es que no me relajes. ¿Usted tampoco? ¿Eh? No, no, sí, sí, me lo estás haciendo. No, 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 yo no lo insulté en ningún momento y no lo quiere insultar. Es una forma de insultar, hay falta de respeto mucho más grave que yo te diga malas palabras, ¿me entendés? No, no, no. ¿Está claro? No, no, no. No es así. Bueno, entonces predisponete bien a la práctica, si no te voy a pedir que te rajes ya. ¿Usted quiere que me vaya? ¿Está clara? ¿Usted quiere que me vaya? ¿Está claro? ¿Usted quiere que me vaya? No, no, ya. No, 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 yo no quiero que me vaya. No, no, quiero que me vaya porque no, no... Se ve muy poco lo que hicimos hasta ahora. Pero ¿cuál es el problema? Lo importante es que... La mano, la mano, la mano. No venís nunca más. No venís nunca más. Por lo menos mientras estoy teniendo voy a venir más. Así de frente me lo decís. Sí, muy bien. Está bien, bueno, está bien. No, quedate esta práctica. Quedate esta práctica. Quedate. ¿Quedate esta práctica? Le hice y fumo más. ¿Por qué el equipo viene tan mal? ¿Que hay falta medio campo? Nos perdimos. Viste, perdimos un par de parteras. ¿Y vos creías que yo puedo levantar un poquito o no? Sí, claro. ¿Eh? Mirá que ando bien, boludo, eh. Yo te voy a levantar. ¿Son buenos los tres? No. ¿Sí? Sí, no estaba por bien nada. Mirá que yo ando bien, eh. Te va a costar sacarme el puesto. No es para que lo peleemos, ¿viste? Pero... Yo lo voy a pelear a muerte. Te vas a salir a solos, cuento. Te vas a salir a solos, porque yo no voy a dar algo mal. Y más vale solos que mal acompañados, te digo, eh. Pelado. No, no vamos a pelear, pero más vale solos que mal acompañados. Che. Escuchame, aprovechamos ahora. Me querés pelear, enseguida no puedo decir nada, boludo. Me querés boxear. ¿Qué pasa nada? ¿Cómo qué tiendas para decir? Ah, es un poco de miedo, gordobostos. ¿Cómo dijiste? Ah, había escuchado otra cosa. Había escuchado otra cosa. ¿Qué podía ser peor? Dos tocaste, dos cagadas. Dos tocaste, dos cagadas. Pará, pará. Pará, pará, pará. Vená, vená. Pará, cinco. Pará, cinco. Pará, cinco. Ay, amigo, la patada que le pegó. Dedicate al bingo, pelado. Dedicate al bingo. Me estás haciendo entrenar, ¿eh? Vamos, a ver. Vamos, que entro en esta. Vamos, que entro en esta. ¿Qué viejo? Pará, pará. Pará, pará. ¿Sabés qué bol? Se armó el bolón, que mirá. Mirá, mirá. Está enloquecido, mirá. No, no, mirálo. Y van todos atrás, ¿eh? Se repicó, amigo. Se volvió loco. ¿Vos sabés qué va? Cotizar en bolsa, vos. En la bolsa de estos huevos, porque me los tenés lleno. Van a cotizar en bolsa, le dicen la bolsa de estos huevos. Y dejame que te diga algo más. Te voy a decir una sola cosa. Una sola cosa. Una sola cosa. Y enfocámelo para allá. Para allá, enfocámelo. Esta es una joda de Marcelo Ati. Marcelo. Muchas gracias por esto. En este momento lo necesitamos porque estamos mal. Pero, bueno, terrible. La verdad, espectacular. Este enano deformado. Es un guanaco este también. Los quería matar. Y te mando un saludo a Palermo y toda la gente de Boca que hacemos tu hincha de Boca. Y pagate una cena para todos. Y muchas gracias por todo. Bueno, vamos. Vamos, a Casuso. Ay, amigo, qué bueno que fue. Ay, Dios mío. Llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!